Y experimente este domingo de gloria y de victoria de Cristo. Experimente la victoria al romper en usted todo lo que te hace actuar de forma egoísta, cerrada. Todo lo que te hace actuar con envidias, con rabias, con ira. Todo lo que te aparta de los demás y te olvidas de que todos sufrimos, todos lloramos, todos nos entristecemos, todos necesitamos algo. Querido hermano, querida hermana, que en este domingo de la victoria de Cristo, esa victoria se haga real en ti por medio del amor, de la caridad que Cristo pone en tu corazón. Para que ya dejes de encerrar todo en torno a ti, dejes de ver la vida en torno a ti y no te olvides que los demás necesitan. No te olvides de pensar en el nosotros. No te olvides de pensar en la en el bien de todo para que en ti se rompan las estructuras que Satanás ha levantado. En la sociedad es egoísta, en este mundo que está levantando egoísmo, robo, engaños, estafa, mentiras, venganza, asesinato. Rompemos esas estructuras porque nuestro corazón se abre hacia los demás. Así como Cristo abrió su corazón de su costado hacia los demás. Para que así verdaderamente podamos experimentar la sanidad. La sanidad que llega porque hemos roto en nosotros las estructuras del maligno. Hemos roto en nosotros el mover del maligno, del demonio en nuestra vida. Y es por eso que recibimos sanidad y libertad. Nuestro hogar recibe sanidad y libertad porque ya Satanás no puede levantar muros de división. Bendito sea Señor, en este domingo de tu gloria, festejamos tu gloria en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Oremos.